Baila, Erika mami baila, como fuera de island, dale mami baila, si no le gusta baila, you know I can't baila, Erika mami baila, como fuera de island, baila, mami baila, que no le gusta baila. Dale mami baila, dale mami baila, si no le gusta baila, you know I can't baila, que no le gusta baila, you know I can't baila, tú sabes bien como se baila, esto se está en el tra, sabes bien como se baila, mueve lo que es que en el tra, baila, tú sabes bien como se baila, Subez Gale enojando Y tú sientes a él y vas Baila Y tú sientes a él y vas блиn emu a contracje auf Baila, quien baila, que está bien rica, bien rica mami baila, dale bien exótica como fuera de island, dale mami baila, dale mami baila, y si no le gusta baila, you know a quién baila, que está bien rica, bien rica mami baila, dale bien exótica como fuera de island, dale mami baila, dale mami baila, si no le gusta baila, you know a quién baila, sabe bien cómo se baila, mueve lo que está en atrás, baila, tú sabes bien cómo se baila, entonces dale baila, tú sabes bien cómo se baila, mueve lo que está en atrás, baila, tú sabes bien cómo se baila, mueve lo que está en atrás, baila, tú sabes bien cómo se baila, entonces dale baila, baila, tú sabes bien cómo se baila, mueve lo que está en atrás, baila, tú sabes bien cómo se baila, entonces dale baila, 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 baila Baila